La Diputación de Guadalajara convoca nuevas subvenciones para los servicios de ayuda a domicilio de la provincia de corporaciones locales. Estas ayudas cuentan con un importe de 50.000 euros y para poder obtenerlas los consistorios podrán presentar solicitudes hasta el próximo 12 de septiembre. El diputado delegado de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Antonio Ruiz, señaló que con esta subvención se promueve la integración y participación de la vida comunitaria de colectivos sociales en el ámbito de la provincia y que se favorece el mantenimiento en su medio social habitual. Esas ayudas podrán solicitarlas los ayuntamientos de la provincia que cuenten con menos de 3.000 habitantes.